Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, esta vez con Bluey, si 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 Y lo que vamos a hacer hoy en Roblox es jugar un pequeño hobby de Smiling Critters, si, de Camp Nou Y precisamente, aquí lo que tenemos que hacer es un pequeño parkour, así, muy increíble Hagamos esta moneda, perfecto, hacemos así, saltamos, no, no lo he logrado, muchachos Estos parkour a mi se me hacen muy difíciles, muchachos, pero no se preocupen que los vamos a conseguir Saltamos, perfecto, ahora saltamos y giramos, ahora saltamos y giramos, y ahora saltamos y giramos, muy bien Lo malo de aquí es que no hay checkpoint, así que hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado, muchachos Porque si no lo logramos, no vamos a poder hacer nada, muchachos, así que cuidado, con cuidado Con cuidado, perfecto, lo importante es que vamos agarrando moneditas, perfecto, estamos haciéndolo de maravilla No, no puede ser, me he caído, muchachos, de la peor manera, no puede ser No puede ser, muchachos, pensé que lo iba a conseguir, pero no lo conseguí Estábamos tan cerca Muy bien, pasamos esto, muy fácilmente, mientras la verdad, es que, no puede ser No ha caído más, no ha caído más ¿Me agarro? ¿Me puedo agarrar de alguna forma con esto? ¿Me agarro? ¿Puedo agarrarme? No puedo agarrarme, muchachos, es toda una estafa No puede ser, no, otra vez, ya me estoy cayendo de forma que no debería caerme, muchachos, díganmelo ustedes Díganme, no, y no te puedes caer en algo tan fácil Y yo les voy a decir, no sé, muchachos, pero es que, a veces mi instinto de pro no puede con todos, muchachos, no puede A ver, vamos por aquí, con cuidado Muy bien, vamos a hacerlo todo nuevamente con mucho cuidado Porque, la verdad, es que no cayó caerme como me caí y es siempre Vamos por aquí, perfecto Exactamente así Saltamos con cuidado Con cuidado La moneda Que no había visto Moneda Perfecto Vamos aquí La verdad es que ahora voy con mucho miedo porque no quiero caerme A ver, perfecto Vamos así Y ahora sí Perfecto Debes transportarse a Spawn Gracias, Campnap Y estamos aquí en el Spawn Y ahora lo que me gustaría hacer es que no sé cómo irme con los carritos Porque Lo que me encantaría hacer es irme con los carritos Porque no sé cómo poder hacer para subirme aquí En estos carritos así Y pasar por acá y hacer Y no sé cómo hacerlo No sé dónde es que se suben Y miren aquí puedo presionar a Campnap Para decirle hola Pero no sé dónde se hace Así que vamos a ver los transportadores aquí A ver qué es lo que tenemos Tenemos La opción De irnos Aquí A survive A ver si es esto Eh... ¿Dónde estoy? ¿Es un Campnap? Oh oh No me digas que Tengo que Matarlo ¡Uy! ¡Es un Campnap! No puedo decir, no puedo decir Ven para yo aquí Ven para yo aquí No, me han matado Querían cerrarlo Ah, me dieron una espada No había visto que me habían dado una espada A ver Spawn Aquí hay Spawn A ver Eh... Stop Voy Doy Spawn Camp ¡Ahí está! ¡Es un Gallido! ¡Sí! Eso es lo que quería Vámonos Acelerar 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 Apagado Ahí está Vámonos Esto es lo que quería Quería un carrito de Campnap Para poder subirme En esta montaña rusa de Campnap Esto es lo que más deseaba Vídeo Poder subirme En el carrito En la montaña rusa de Campnap Vámonos Y así Nos venimos para yo aquí Podemos ver todo el parque Y podemos ver un montón de cosas Miren qué bonito Ahí está Crafty Están todos los de Myring Creed Acá hay una estatua gigante de Dog Day Allá hay otra Y el soy otro de Campnap Ves un montón de cosas Aceleramos un poquito Guau Se ve todo muy increíble Y ahora miren De un lado tengo a Campnap Y de otro lado tengo a Dog Day Guau Está todo muy bonito Muchachos Eso está muy bonito Ahora vamos todos por estos lados Esta montaña rusa es enorme Y ahí habíamos visto A otra persona haciendo La montaña rusa Y la verdad es que está muy divertida Y ya miren esta estatua gigante de Dog Day Ahora vamos a pasar por ella Miren, miren, miren Vamos a pasar por esa estatua Y van a ver Que es enorme Y muy, muy bonita Miren, miren Aquí está Que bonita Es un peluche gigante Está muy bonita Y esta parte es todo para abajo Muchachos Vámonos Avanzamos Perfecto Ahora nos vamos todos por la parte de abajo Y vamos a pasar Por el peluche gigante De Campnap Muy bien Muy bien Muy bien Miren todos estos juegos Que hay también Ahí estuvimos para sobrevivir De Campnap Ahí está el parkour Y hay un montón de cosas En este mapa Que se ven muy interesantes La verdad Y todavía no llegamos Al peluche de Campnap Porque es tan grande Esta montaña rusa Que no sabemos todavía Cómo llegar ahí Ahí está Vamos a llegar Vamos y vamos y vamos Y ahora vamos a dar Muchas vueltas Vamos y ya se vamos a dar Demasiadas vueltas Alrededor Del peluche de Campnap Primero le vemos Las patitas Así Perfecto Miren la etiqueta De Playtanko Y ahora le vemos La colita Ahora la pancita Con su collarcito Pasamos arriba La colita Uy Esa colita Está muy peligrosa Ahora le podemos ver La carita Y un montón de cosas Muy bien Ahora vamos pasando Por aquí Perfecto Ya casi estamos superando La cabeza Ok Y lo hicimos Ya dimos muchas vueltas Miren Hay un señor Arriba nuestro Que él está Un poquitito más adelantado Pero estamos casi En el mismo lugar A ver Aceleramos 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 un poco Bueno Parece que no se puede ir Más rápido De lo que ya estamos haciendo Pero ahora vamos a ver El peluche De cabna Malvado Muchachos No puede ser Ese peluche De cabna Malvado Así que me da Mucho miedo Mirenlo Ustedes tendrían Un peluche De cabna Malvado A mí A mí la verdad Que sí me daría Mucho miedo Mirenlo Ni siquiera Nos ponen tan cerca Porque No sé Me da miedo De que De que me haga algo No sé Pero en cambio Los otros peluches De cuando no están Transformados Son muy bonitos A mí me parecen Muy adorables Y más Cuando están juntos Un peluche De cabna Y dogre Porque son Los mejores amigos Y saben así Super bonitos Juntos Miren Ya estamos alcanzando A este muchacho A ver Quizás es porque Estoy acelerando Un poco más No se sabe La verdad es que No se sabe Miren Si si Estamos muy muy Cerca ahora Estamos Vecinos De una montaña rusa Uy Lo voy a chocar Uh oh Creo que avanzar Demasiado Fue mala idea Uy Lo estoy pasando Lo estoy pasando Lo pasé de hecho No puede ser Al final soy más rápida Que él Bueno Sigamos acelerando Para que no volvamos A chocarnos Aceleremos Aceleremos Vamos Aceleremos Porque no quiero Que me choque Ni que pase nada Más Ay Está acelerando A él Ahora para Para que no No lo pueda pasar No sé Qué está pasando Muchachos De esta montaña rusa Es todo Es todo muy extraño Pero bueno Se vamos avanzando Me nota un poco Más lenta Pero No pasa nada Se frenó No te frenes Muchachos ¿Por qué te frenas? Ay No peyes Es todo Es todo Muy lleno Esta montaña rusa Todavía sigue Es una montaña rusa Infinita Pero está Muy Muy bonita Ahora hay que pasar Por estos lados Así Tuki 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 del tuki Y ahora vamos a subir Para poder pasar Por los demás Smiling Critter Miren todos los Smiling Critter Que hay Todavía esta montaña rusa Sigue y sigue Por el fin De los tiempos Porque parece Que es infinita Así que si quiere Que la terminemos En un video No olviden dejarse Un like Y suscribirse Para más videos Como estos Adiós